Prefiero un bebé, un día conmigo, que una eternidad sin ti Siempre te amaré, por más que pase el tiempo, no te olvidaré O no te olvido y dime, ¿lo puedes creer? Que aunque ya ha pasado el tiempo, sigo en pensando en volver ¿Qué voy a hacer? Si ya no estás al lado mío, ¿cómo puedo entender? Que ya no volverás conmigo, hoy mi corazón se parte En mil pedazos, sabiendo que tú te vas, que no estarás más En mis brazos, que aunque ya ha pasado el tiempo, yo me sigo haciendo daño Tal vez un día nos miremos y nos veamos como extraños Mientras tanto, dime, ¿cómo es que te olvido? Si dijimos estar juntos, siempre hasta lo prometimos Mi corazón no late, no se siente vivo Pues murió desde ese día que todo esto terminó ¿En dónde estás? Me comienzo a preguntar Si es que tú regresarás y la respuesta es fatal Pues el error fue pensar que nada iba a pasar Cuando todo estaba mal y estaba a punto de acabar Prefiero vivir un día contigo Que una eternidad sin ti Siempre te amaré Por más que pase el tiempo No, no te olvidaré Te demostré tantas veces que te quería junto a mí Pero volteo hacia ambos lados, te marchaste o te perdí No lo puedo comprender, cómo es que de momento se terminó la relación Quisiera estar contigo Pero no puedo, no puedo estar con alguien que su corazón ya tiene dueño Y no soy yo, pero deseo que te valore y te trate con aprecio Quisiera vivir un día contigo Que una eternidad sin ti Siempre te amaré Siempre te amaré Por más que pase el tiempo No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré